Por trocar una figura Por un grupo de marranos Caramba, vidita mía Vacía quedó tu mano Si, si supieras lo que tengo para darte Con un cuchillito de palo Te arrancaré esa sonrisa mentirosa de la boca Feo cuervo has criado Feo cuervo has criado Pechito del tablao de jeje Yo soy Juan Te arrancaré de la vara De la vara España Y con ella Recorrimos Do a España Día noche, Paula Chutra de verte conocí Olé, olé ¡Eso!